Gracias por ver el video 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 En estos ritos sagrados los dioses de las montañas despiertan místicos cantos de lo profundo del ser En estos ritos sagrados los dioses de las montañas despiertan cantos eternos de lo profundo del ser Despiertan danzas eternas de lo profundo del ser Rituales de canto y danza más allá de lo profundo y esencias luminosas elevando nuestro ser Rituales de canto y danza más allá de lo profundo y esencias luminosas elevando nuestro ser Brotes esencias espirituales elevando el corazón Brotes esencias espirituales elevando el corazón Rituales de canto y danza más allá de lo profundo del ser Destellos en movimiento más allá de lo profundo y esencias luminosas elevando nuestro ser Brotes esencias luminosas elevando el corazón Elevando nuestro ser elevando el corazón Elevando nuestro ser elevando el corazón El corazón El corazón El corazón El corazón Gracias. ¡Suscríbete! Los oímos, los hablamos en todos los elementos, nos elevan de este abismo, ilumbrando la alegría, la alegría de la vida. Aquí cantan, aquí danzan los espíritus sagrados, en el centro de la tierra, en los confines del alma, los espíritus sagrados. Esos espíritus eternos, reflejos del corazón, envuelven sueños y ternuras, deslumbrando tu interior, elevando el corazón. Estos instantes de alegría, reflejos del corazón, envuelven sueños y ternuras, deslumbrando tu interior, elevando el corazón. ¡Suscríbete! 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 ¡Achan, ¡chan! Sí, señor. El iniciado que lleve el fuego A la altura de su cabeza Es poderoso porque controla el sexo Es poderoso porque controla el sexo Si es puro puede elevarse Y entonces se convierte en rey de sí mismo Si es puro puede elevarse Y entonces se convierte en rey de sí mismo El no iniciado es como el perro Rabioso de la cabeza a la cola El no iniciado es como el perro Rabioso de la cabeza a la cola A pesar de que tiene cuerpo y espíritu Sus alas están rotas y no puede hacer El viaje de la serpiente a la montaña El iniciado que lleve el fuego A la altura de su cabeza Es poderoso porque controla el sexo Es poderoso porque controla el sexo Si es puro puede elevarse Y entonces se convierte en rey de sí mismo Si es puro puede elevarse Y entonces se convierte en rey de sí mismo El iniciado es como el perro Señora, el Ricardo Pango con la Vida América Cuando no tenga nada ya que dar Y todo que esperar Mi voz te acompañará Mi voz te acompañará Cuando sientas que la noche cubre ya Todo, todo tu despertar Mis ojos te orientarán Te orientarán Al futuro Te entregarán Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Todo, 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 todo tu despertar Todo, todo tu despertar Mi corazón Te orientará al futuro, te entregará porque te amo, porque te amo. Te amo. Te amo.